muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno chicos bienvenidos a este vídeo para y pegaros un poco para hacer una pequeña toma de contacto de esta citizen con que la vamos a hacer con mucho cariño entre tres streamers y vamos a tener algunos invitados que les tenemos mucho cariño y bueno pues como a modo nostálgico también pues me he traído algunas imágenes para recordar un poco bueno pues que esto no es casualidad no nos encontramos ya ya hace ya dos años en la cincón 2949 en manchester con muchos de estos compañeros y este año bueno pues ya que no podemos irnos a ninguna parte hemos decidido pues reunirnos y dar lo mejor de nosotros la verdad es que durante ese año hicimos una serie de entrevistas a nuestros compañeros pero nunca llegamos a publicarlas bueno pues problemas de sonido esto lo otro tiempo pero bueno siempre podemos rescatar algunas perlitas como éstas pero al final la verdad que para mí estuvo perfecto todo yo estoy emocionado incluso todavía la verdad yo sé que es verdad quizás me siento un poco vacío por el hecho de que yo venía y seguro como muchos les ha pasado venía algunas expectativas altas por dejarme de llevar por esos leaks que no la gente no se debe dejar llevar y cuánta razón si algo he observado estos últimos meses es que el hype el hype el ipe no no es como solía ser ya estamos un poco escarmentados con 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 zig pero sí que es verdad que bueno siempre estamos ahí un poco a la espera de y si hacen y si nos enseñan y si bueno con esto quiero decir un poco que nosotros mismos ya estamos también un poco agriados pero por otra parte también tenemos esa esperanza no pero que bueno que no volvamos a esa esperanza como algo loco y que con los pies en la tierra bueno pues veamos a ver qué nos ofrecen y esto no es nuevo y la verdad es que han pasado ya dos años desde estas entrevistas y la verdad es que bueno ahí siguen la realidad es que todos todavía seguimos con las esperanzas todavía seguimos con la ilusión y todavía seguimos esperando a ver a ver qué es lo que sale de ahí no bueno este es un fragmento de minuto de lo que hablamos con ariene hoy con bisel red pero no podemos olvidar que hay más gente bueno para empezar nuestro querido cuerdas el cual bueno pues estuvo desde su casa retransmitiendo imparable toda toda la citizen con y bueno pues tuvimos ahí un encuentro en plan en directo que fue bastante gracioso la verdad por eso me he quedado aquí impresionante equipazo que va tomando forma para este próximo día nueva está citizen con que bueno va a ser una experiencia online pero no por ello menos divertida o interesante la verdad bueno pero no queda la cosa y contamos con la presencia también de snake eyes alguien a quien en el 99,9 por ciento de las veces que me he encontrado con él merece la pena escuchar porque tiene mucho conocimiento tanto de star citizen como de múltiples enormes múltiples juegos de simulación de vuelo es un espectacular piloto tiene su canal de youtube con vídeos muy informativos órbita prohibida y bueno que es que más os cuento de él bueno pues que nos encontramos con él ya ya saliendo bueno durante la citizen con estuvimos también pero nos encontramos con él en el aeropuerto y bueno pues que también compartimos alguna que otra pregunta yo creo que lo más importante es siempre juntarte con la gente y poner cara y poner carne y hueso a todas las personas con las que habitualmente estás jugando estás vaya que quería quedar bien aquí no lo importante es conocernos y ser amigos no lo importante era star city es broma una de las cosas que más recuerdo con que recuerdo con más cariño de star citizen con fue precisamente conocerlos en persona bueno pues nada si no quieres decir algo a la comunidad quieres decir alguna cosita con tu sexy voz y además guapo el tío bueno jugad jugad a theaters of war hay dios sitios of war donde ha quedado en la presentación lo jugamos y nos lo pasamos bastante bien lo que no lo que no esperábamos es que esto no estuviera jugable en ningún momento creéis que podría ser algún tipo de sorpresa para esta citizen con nosotros nosotros no o sea nosotros sí ellos no los de ganar no habéis probado el nuevo modo de juego no sí 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 lo hemos probado no sólo lo hemos probado sino que además estábamos en la misma sala que vosotros y bueno chicos basta basta de rememorar el pasado con esto lo que quiero hacer es un poco de apetito no por lo que está por venir porque yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien creo que va a ser divertido ya sabéis sábado 9 empezaremos probablemente sobre las cuatro cuatro y media hora española y durará pues lo que dure no creo que serán mínimos seis horas y a lo mejor un poquito más bueno pues una cosa así no tenéis por qué estar todo el rato con nosotros sois libres de ir y venir evidentemente nosotros desde el canal traeremos toda la información después ordenada pero bueno yo creo que va a ser un directo muy divertido que por cierto no sé si lo he comentado aunque ya lo hemos visto al principio se emitirá desde el canal de tanto de cuerdas como de arieneo así que bueno ahí lo vosotros elegir lo que más os guste vais para allá os ponéis cómodos y a disfrutar recordad que vamos a hacer sorteos oficiales decir que nos han dado navecitas para que las demos así son ellos de buena gente y nosotros de enchufados baja y y ya está ya está ya os animo os animo a que vengáis os animo a pasarlo bien y ya está al ser me despido nos vemos allí chao ahí estáis equipo el equipo